Hola. Sí, sí, ríete, ríete. Hola. 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 Ni feliz Navidad ni polla. Simplemente abre Fortnite, únete a la partida y dale al licho. Venga. Oye, feliz Navidad, ¿no? Uy, qué raro. Me encuentro jugando, ¿eh? Uf. Ojo, operativo, ¿vale? Y agarrando la copa, pues... Me siento raro, ¿eh? Creo que estoy mareado, ¿eh? Me mareo tanto en FPS. Vale, a ver, tapamos mapa. Esto iba así, ¿no? Oye, no quiero meter mierda, pero, imantado, necesito que le digas algo a Noni porque esto es clasificatorio y... ¿sabes? Ok, Noni, escúchame. Mira, voy a intentar ser respetuoso y espero que me escuche una vez y no te lo repita dos veces, ya que no quiero repetírtelo. Y pasarían cosas. ¿Vale? Te quiero serio dando calls. ¿Vale? Cero trolls robando a tus compañeros no negativos, ¿vale? Apoyando. Y tú vas a ser el mulo de cura. ¡Caemos aquí, por favor! Tú no puedes pillar armas. O sea, tú no puedes pillar botiquines, vendas... Él es la mula de cura. Sí, yo una polla. Yo sí pillo armas. O sea, si ves un arma buena, se la das aimantado rápido, ¿vale? Sí, hombre. ¡Vente a tomar por 5! ¡Me disparan! No me jodas, no me jodas. Son bots, son bots. ¿Pero qué es? Empezamos con la canción esta de Jorri Wild, tío. Jorri Wild Project. Claro, es que había en la mansión, ¿no? ¿Y dónde están los bots? Están en la mansión, creo. Tengo un pibe aquí, ¿eh? Aún así ha caído gente, eso es verdad, ¿eh? Aquí debe haber mucha gente, ¿eh? ¡Juntos podemos! Voy con vosotros. Noni, cuidado por aquí, ¿eh? Estoy contigo, mi cuchicucci. No toco... Toma, toma, Noni. ¿El coche es vuestro? ¡Dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Ah, no, no estoy yo! Por detrás, por detrás. ¡Hostia, ese es el boss! ¡Oh, my fucking god! Ah, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No está aquí conmigo, eh! ¡No entiendo nada! Vale. Dispara ya. No tiene más. ¡Dispara, dispara, Noni, coño! Poca vida, ¿eh? Vale. Esto por aquí, así... ¡Eh, gente real! ¡Lucié, gente real! Mira cómo chupan, tú. ¡Cómo se ha llevado el muletón, el hijo de puta! ¡Es gente real, es gente real, eh! Sí, pero el arma me la llevo ya. ¡Es gente real! Sí, casi me revivinan, tú. Dios, ¿en serio cómo ha hablado? Vale, ¿uno muerto? ¡Hostia! ¡Me han destofado! ¡What the fuck! Yo he explotado. Acércate, Noni, acércate. Eh... Sí, 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 acércate aquí. Voy, voy, voy. Hay gente ahí también imantada, ¿eh? Noni, Noni, quiero que te callen la boca. Avísame si vienen, Noni. Vale. Silencio. Vale, avisadme si vienen. Vamos a revivir a Axofer rápido. ¡Qué capas, ángel y pollas! Corre rápido, rápido, rápido. ¡Axofer todos! ¡Axofer todos! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡A la bóveda! ¡A la bóveda! ¡A la bóveda! ¡A la bóveda! Hay alcantarillas, ¿eh? ¡Cállase la boca! ¡Están bajando! ¡Tal vez para ti o para los demás que donan frecuentemente sea lo que haces! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Dejadme las armas doradas! ¡Dejadme las armas doradas! ¡Vale! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Ya están aquí, ya están aquí! ¡Están tirando cosas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está todo controlado! ¡Lo tenemos todo muy controlado! ¡Sí, los huevos! ¡Ay, ay, 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 Eran bots, aquí no hay bots, amigos Son clasificatorias, vale, tapamos Tapamos Bueno, pero para empezar bien Aunque ya veo gente volando Sí, sí, veo uno por lo menos Y tengo uno pegado en el ano Yo veo uno por ahí volando, ¿lo veis? Ese de ahí El problema es que yo creo que caigo en los jardines Si alguien puede caer conmigo por ahí Yo caigo por ahí también, eh Tipo por aquí Somos un equipo, somos la polla No tengo armas, tengo miedo, ayuda Me disparan, me agreden Vale, me he robado, perdón Ay, no, 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 no De mientras que ganemos Me la pela el aquí ¡Ah! Qué generoso, inventado Vale, uno tocado por la ventana Segunda planta Uy, el gancho, cómo va, eh El gancho va cachondo, tú Cuidado Tío, qué falso, de verdad Las putas hitbox, tío ¿Habéis muerto? Ha muerto Exocer ¿Cuánta gente hay ahí, Exocer? Dos, dos, dos Vale, pues los juntamos Yo estoy con Noni Pero vienen Venid para abajo si podéis No sé, a ver Hostia, la cámara, tío, la cámara Y nos lo dice a nosotros Nos echa bronca a nosotros, ¿sabes? Aquí hay un bot No, este es el Pero este no es un bot Lo sé, lo sé, lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está conmigo Ah, no, no, no Me cago en la puta Fuera, Noni ¿Qué significa? La corona es que ha ganado la tía de partida Uy, ese Está tocado, tío No, pero ¿a cuánta vida está? ¿A cuánta vida está? Hermano, hay un tío aquí que está a tu bebida Literalmente, se ha tirado de morir Un sub puta madre El bot de mierda este, tío Muérete ya ¡Me vienen, me vienen! ¡Vuelo! ¿Pero dónde están? Ah, míralo ¡Hostia! Vale, mira No sé qué está pasando, ¿eh? Recargo, recargo Los veo, los veo, los veo Están aquí arriba Espérate, espérate Oh, oh Míralo, míralo Lo he visto, lo he visto A ver si viene A ver ¿Qué me puede tocar aquí? ¡No viene el perro! Ah, míralo, está mal Auron ¿Pero dónde están los hijos de puta? No sé dónde voy a estar ¿Los tengo arriba? Arriba, arriba estaban, pero Pero tienen que venir aquí, ¿eh? A punta Señala, señala, ¿eh? Si ves a alguien Los escucho todo el rato Creo que están arriba Sí, están arriba Están matando al bot Arriba A ver si vienen Sí, marca Están aquí arriba Donde estoy yo, arriba Están matando al bot, de hecho, ¿eh? Vale, es que no los veo, tío Creo que han matado al bot, ¿no? ¿Lo han matado? A lo mejor Sí Míralo, míralo, el hijo de puta Aquí Encima del tejado, tú Vale, estoy contigo Aquí Ahí, justo arriba Lo han matado desde arriba ¿Y han pillado el medallon? Yo creo que no lo han bajado Están reviviendo, creo, ¿no? Eh, subo con el gancho y mi molo Ah, sí, están reviviendo, están reviviendo, ¿eh? Están reviviendo La tarjeta de achoche Está ahí al lado, sí Míralo, míralo ¿Dónde está? Ahí está el vivito ¿Están reviviendo? Me cago en la puta Vaya huevos tienen, tú Míralo, míralo Ahí está riendo Ahí te vas, dentro del autobús, seguro Vale, tengo otro aquí Ay, no, está detrás Hijo de puta, tío Hijo de puta Es el que ha matado a mí Ya, pero tampoco Vale, ¿muerto otro? Vale Voy a ir, voy a ir a muerte, tío Me la pela ¿Qué hijo de puta? ¡Epa! ¡Hala pinto! ¡Me cago en su puta madre! Me ha hecho la del atún, tío Y encima viene la tormenta ¡Espérate! Mi tarjeta Mi ID es el medallón, por lo menos Y encima viene la tormenta No vas a pillar medallón No vas a pillar medallón La tarjeta La tarjeta ¿Dónde voy a estar? ¡Ay, ay, ay! Está arriba La siguiente planta ¡Hostia! ¡Hostia! Oye, se notan las clasificatorias, ¿eh? Joder, tío ¿Dónde no haya música, vale? ¿Os parece? Sí, donde no haya medallón Sí, sí, mejor Porque el medallón al final Está jodiendo, tío Donde no haya musiquita Porque es locura A ver, echamos dos o tres más Si vemos que es imposible Pues nos vamos a públicas, tío Esto me habéis comprado para Reyes Magos Una puta mierda ¿Y tú a mí? Se ha repitido el regalo, ¿eh? Lo hemos dicho a la vez, tío Ya ves Regalo repe Todo hay que cambiarlo a alguien O sea, estamos solos aquí, ¿eh? Bueno, claro, normal Hemos caído aquí En la casa de Ibai Esta es la casa Koi, ¿eh? Literalmente, ¿no? La casa más humilde de Ibai ¿Quién cree que tiene más dinero? ¿Ibai o Noni? Está igualado, ¿eh? Yo creo que debe estar por ahí, por ahí, ¿eh? El que más o el que menos Yo creo que Ibai Pero no te creas, ¿eh? Cómo le gusta el dinero imantado, de verdad, ¿eh? No le dice nada ahora, gilipollas Tú conoces a alguien Y lo primero que le preguntas es ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, porque si un tío... Crotilla Crotilla Hijo de puta Si ve que no tiene mucho dinero No se junta con él Correcto, si tienes menos de un millón del banco No quiero saber nada de ti No se junta No se me junto con Noni Un tío con pasta Y dale, que yo no tengo dinero, tío Noni, tú estás forrado, tienes una puta casa, tío No, la tiene el banco Estoy hipotecado Ya está, ya está Si no es una casa, es un plico Sí, porque está blanqueando dinero negro Aquí el tío Ya está llorando Ya verás la inspección que te van a abrir, Noni Vamos a flipar Yo no sé vosotros, pero yo tengo armas de pobre Yo tengo armas todas grises, tío No se abre Así que apúntame y dispara Vale, pues vamos... Sí, vámonos a rasear por ahí Porque esto da pena, eh Embarcadero empinado Embarcadero empinado ¿Han cambiado el movimiento del jugador? Sí, tío, lo veo raro también Yo también lo noto un poquito rarete, ¿no? Como que se mueve mucho de izquierda a derecha, ¿no? Sí, ¿no? Como movimientos como muy rápidos De un lado a otro, ¿no? De izquierda a derecha, sí, sí, sí Y me noto la sensibilidad demasiado alta Auron, sube Voy, 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 perdón Dale, dale caña Dale, dale Puede caña de locura Yo he visto que alguien me tiene que abrir el portón, ¿sabes? A lo... A lo... A lo casa, ¿sabes? Apúntame y dispara Ahí se puede pillar el escudo, tío Uy, uy, uy Mira, que pegamos la rascada Ahí me da John ¡Acelera! Ahí me da John también, eh Voy Míralo, míralo, ahí se ve Está justo aquí Estaba justo aquí delante Al choche Sí Mira, está aquí ¿Qué cosita, eh? ¿Por qué no es farme ahí un poquillo? Están aquí, están aquí Lo he reventado casi ¿Me han dejado? A dos de vida, eh Más... ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, tío! ¡Ayuden! ¡Joder, coño! ¡Salvado, quito! ¡Te entra, te entra, Exocer, te entra! A dos de malita ¡Madre mía! ¡Las putas clasificatorias! Por favor Cambiad al dueño del grupo, tío Grupo ¡Diamante! Cambia, cambia públicas, tío Yo tapado, eh, ya Esto es muy lejos, eh Vale, pues marca, marca Marca y sustituyo, marca Vale, vamos aquí Eras gilipollas ¿De verdad o qué? Mentira, mentira Vale ¿Dónde? A ver, vamos a caer aquí Vale Hostia, pero eso Está en el medio Pero, Noni, puedes callarte, rey Noni, por favor No tengo arma No tengo... Nada, nada Nada Insisto, nada Vaya puta mierda de sitio ¿No tienes nada? Este sitio caería Lolito a día de hoy Oh, qué bien Volvimos a los bots Me siento bueno Qué divertido, así Mira, de verdad se notan Son botardos, tío De verdad, casi te he vivido 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 Mira, mira Volvimos a los bots Qué divertido, tío Ya, esto no pega en nada Mira, mira He matado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! Auro, eres tonto, tío ¿Qué pasa? ¿Tú no miras tus espaldas? Pues no No tengo una cámara en el ano ¡Tú sí, gilipollas! Cómo se nota el botardo, eh Ahora sí Esto es otro rollo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Uy, la que te va a dar Un poco tonto era, eh Que sí, que sí Son botardos ahora, miedo Pero botardos Pero botardos Vale, se está tocado, eh Pues acaba de morir No puedo creer Es el puto Pampotx este Ha matado a medio equipo, tío ¡Ayuda! Noni, ¿vienes ya o qué? Voy, voy, voy ¡Gilipollas, tío! Perdón Es la costumbre Voy Tío, es que están animando aquí Mira, donde soy yo Donde soy yo Que sí, que voy, que voy ¡Ah! ¡Me matamos! ¡Hostia, vaya! No puedo creer, tío Noni A seis de vida, eh A seis de vida No tengo nada, eh No tengo balas tampoco Tiene la pipa esa, eh Es automática, eh ¡Ay, ay, ay! Esa pipa es automática ¡Opa! No, domado, chaval A dormir, a dormir A llorar, a llorar Domada histórica Noni, ¿pero es verdad Lo de la piña? ¿Sí o no? No, que yo qué sé Vale, Noni Recoge tarjetas Y revive, por favor Gracias Oye, yo no trabajo para ti Vale Te lo he pedido por favor Y gracias O sea, ¿qué más quieres que haga? ¿Sabes? Dale 50 pavos, tío Ya verás cómo tú la haces Es que, tío Entiende la del dinero Vale, la furgo ¿Ves la furgo, Noni? ¿Ves? Por favor ¡Que sí, que voy, coño! ¡Voy! A ver Noni está ahí muy... Sí, sí, sí Pogo trabajador Encima ¡No sois vosotros! Noni, por favor ¿Puedes ir a la furgo? ¡Oye, dale, Keo! No, te lo estoy pidiendo bien Y por favor Porque en verdad ¡Mírame, mírame! ¡Mira dónde estoy! A ver Vale, ahora dale a la E Y no sueltes Ok, ni un arma Tengo una SCAR azul ¿Quién la quiere? Yo, por favor Yo, 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 yo ¿Esto es una SCAR? Venirse, venirse, venirse Mirar Lo dejo aquí Una, dos y tres Ya Ahí va ¿Quién la ha pillado? Ha volado, eh Ha volado ¿Quién la ha pillado? Le pío yo Ha volado Aquí una verde Pues me llevo a la verde, tío No le podemos ir A ver Vamos a... Yo qué sé, tío A ver Estamos en... Vamos a Villaviñedo Que hay un tío con... Con escudo de ese Pues vamos, venga Venga, venga ¡Espérame, Axocent! ¿El gente? No, no Este se la pela Sí, sí, hay un tío con escudo Ah, vale, vale, vale Era cierto Tío, ahora se ve muy poquito, tú Creo que está en el búnker Vamos para el búnker Le gráis Coge esas, oce Esa es Tío, esto te da escudo Gente, gente, gente ¿Por dónde? Señala ¿Dónde, dónde? ¿Dónde para, Noni? Eh, coño Marca azul Aquí, ¿no? Ah Ya creo que está Venirse, venirse Para abajo, creo, eh Creo que está en el búnker Abajo, abajo y uno Abajo y uno Por aquí, Auro Por aquí, Noni Estoy contigo Bobo ¿Pero dónde estoy? Aquí está, Sosser Está aquí Ah, vale Creo que es por aquí Por aquí abajo Míralo, míralo Otro por la espalda Otro por la espalda Aquí es camura Y eso No, tienes que tener De todo con ese pibe Vamos ¡Woo! ¡Hombre, claro! ¿Esto qué es? Mira, imantado Aquí hay eso Que te gusta a ti Que enganza los sitios Y esas cosas, ¿sabes? Ya no ¿Hay curas o algo? No, no No hay nada, ¿no? Tengo dos mini Toma Ahí los pies Espérate, espérate Aquí hay un pibardo, ¿eh? Mira, aquí hay cositas ¿Han farm... El amuleto ya no es lo que era ¿O qué? ¿Dónde está, Noni? No, la han nerfeado No se iba a decir Viene un tío más, ¿eh? Hay un tío arriba No, pero dame los mini, Noni Ah, perdón Los he visto aquí Y he dicho, uh, la, la Hay un tío más, ¿eh? Mira, lo veo, lo veo Detrás Vale Viene un gran disturbio Cuidado, está loco Buena A chuparla, mamón Vale, pues esto ya está limpio Esta zona Ahora sí, ¿eh? Con Bonsi me siento bueno ¿Tenéis de todo? Hombre, la escopeta la tengo gris ¿Hay alguna de colores por aquí? Sí, hay varias, de hecho, mira Sí, sí, sí Eh, voy, 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 voy Me interesa, me interesa Sí, mira, hay una aquí Eres un gilipollas de mierda Y de putas, tío Y de putas, putas, tío Hay un pibe, hay un pibe ¿Dónde, dónde, dónde? Encima del ese Buenas, ¿qué tal, amigo? Hay otro más, hay otro más, ¿eh? Tené cuidado que vienen Mira, hay gente ahí Vale, muerto Eh, alguien me ha disparado De lejos, ¿eh? 110 Buenas Joder Salta otro más ¿Qué es el lobby? Aquí, aquí, aquí Quiero estar por dentro 110 Buenas Pues ya está Eso, no potiquín No potiquín Espérate que ahora viene Viene gente por enfrente, ¿eh? Por el punto rojo Noni, dame unas balas de sniper, porfa Eh, es que solo tengo 14 Por el punto rojo, dices Vale, espera Por ahí, no me... Mira, ahí está, hay un tío aquí Uy Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Dónde están, Noni? Las balas Ah, vale Aquí, si queréis Coged la altura Gracias Vale, ahí se escucha Un tío por aquí, pasos Vale, aquí un tío en medio Le he dado Vale, otro tío ahí abajo Ahí la caja No se veis mucho que tienen franco, ¿eh? Sí, sí, ahí delante, cuidado ¡Hostia! Y me ha dado a mí Le he dado y me ha dado a mí ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! La que me ha dado uno ¡Holalá! ¡Joputa! Venga, venga, venga Eso es lo que le he dado, ¿eh? Pura no tenéis, ¿no? ¡Joder, puta! No Yo tengo... ¡Joputa, gracias! ¡Joputa, dame! ¡Me cago en su puta madre! ¡Suelta a mí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡No he muerto! Buena, buena ¡Ven aquí, mantado! Le he dado, ¿eh? Con la granada esa antes Uno, dos Bueno, yo en verdad Solo te puedo dar una Hay dos muertos, ¿eh? Noni, si te puedes escapar Y revivirme Sería la polla ¡Vente, abuelo! ¡Voy, mi cuchi cuchi! Gracias ¡Vente, trocito de mierda, compadra! Agradecido Tengo botiquines Tengo cosas ¡Pasos, pasos, pasos! ¿Arriba? Arriba, 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 creo No puedo comprar No tengo... ¡Está justo arriba! ¡Está súper tocado! Vale, muerto Buena, otro No, porque está Tocaísimo, tío Tocaísimo, tocaísimo Muerto Cuidame, Noni No, no, ya está, ¿no? Puta, tío Pesado que eres, coño ¡Y otro, y otro, y otro! ¡Y viva la pepa! ¡Me encanta la pepa! Ahora sí Vamos Vale, necesito curación ¡Ya! Hay botiquines Yo tenía botiquines ¿Me lo das ya o te reviento? Toma, toma, toma ¿Hay bafas? Ahí hay otra, ahí hay otra Vale, ¿alguien tiene poti o algo o nada? No, tío Ahí ya me pillas, tío Mira, que hay una poti grande No, hay dos Así que me tomo una y sube otra Dame una, porfa La otra para mí ¿Había una escopeta mejor? A ver Es que es la corredera Fue esta lila ¡Me han disparado! ¡Me disparan por aquí, chavales! Venga Ahora tengo sniper ¡Dios! ¡Empezó la huelga! Un montón de mierda aquí, eh Tío, pero este sniper es mejor incluso, ¿no? Por ahí hay peña, eh Vale Sí, correcto A ver ¡Este se! Vale Era solo, solo uno, eh Eh, se escuchan tiro por aquí Derecha, derecha aquí Sí, los veo No sé cómo le he dado ¿Dónde estás, madre? ¿Dónde estás? ¿Bueno? Venga, mala, que le ha caído el Goku ese, tío Bueno, bueno, bueno Se escuchan tiro allí A lo lejos En el punto rojo En el punto rojo ¿En el punto rojo? Pero eso no es rojo, eh Lo que me ha costado encontrar el punto rojo, eh Están luchando entre ellos, eh Sí Bueno, tengo nada de movilidad, tío Es un puto acto Yo te voy a ir a cambiar las minas, tío De esta a la bóveda Abajo Ahora tengo que ir Hay otro ahí, eh Bueno ¡Uepa! Uno muerto Hay uno aquí Pues ya están todos muertos, ¿no? No, aquí Mira, nos está apuntando En la... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tirolina, tirolina! ¡No viene uno! ¿Se ha tirado? ¡Mira, uno ahí, uno ahí! No, se ha tirado el agua Está aquí Ah, que hay otro aquí Eh, amigo, hola ¿Puedes morir, por favor? Uno aquí, eh Ah, en la casa Tirolina ¿Va a pillar la tirolina? ¡Pilla la tirolina! Madre mía, está tonto, eh ¿Qué hace? ¡Drogadicto! No sé, pero... Dispara Se ha querido matar, tú Nada, yo tengo que ir a cambiar Miras y eso, eh Voy un momentito Faltan Poquitas personas, eh Venga, va, esta no la hacemos, eh Mira, ahí hay Al escuadrón aquí, entero ¿Va a ir a andar, hijo de puta? Qué malo soy, ¿no? Está quieto, hombre Ahí está Venga, que esto les hacemos Pum, pum Es que está muy lejos, eh Vale Vamos pa' allá, le caemos Yo iría pa' allá, eh Vamos con el coche Venga, vamos Recargad Llevo otro coche, llevo otro coche Llevo otro coche, llevo otro coche Mira, mira, uno ahí Disparadle, disparadle Madre mía, ese casi vuela, tú Venga, toma por culo Madre mía, pobrecito No bajaros del coche Vamos a intentar matarlo todo desde el coche, ¿vale? Lo que le has caído, tú Matar a todo el mundo desde el coche Están por aquí, ¿no? No, no, se han venido para adelante ¡Ve ahí, ahí! ¡En la calentina! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uf, de verdad! ¡Hay uno! ¡Tía, cómo se mueve! Y atropellado y todo, eh ¡No te imponen, no te imponen! En el puente Yo me he bajado, eh Porque le voy a hacer ¡Pum! No te bajes, no, ni confío en ti, no, ni ¡Vamos, abajo, vamos! ¡Pero no, no, no confío, no confío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Toma, 116 ¡Uy! ¡Perdón, perdón! ¡Hijo de puta! Vale Recarguen ¡Vámonos, vámonos! Mi coche está nuevo, mi coche está nuevo ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía Estamos perdiendo altura, eh Ya, pero estoy intentando meter en zona también Ahí pega, elimina a alguien Hostia, está mojado de la zona, eh Por serio, yo voy a dar eso ¡La zona, tío! ¡Eh, bajamos, nos bajamos, nos bajamos! ¡No, bajamos, nos bajamos! ¡Bajate, bajate, bajate! ¡Adiós! ¡No, lo estoy en la zona! ¿Qué hacemos? Es que, es que hemos perdido una altura significativa, eh Calentada, eh, lo del vehículo ¡Uf! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Por la puta! ¡Dos muertos, dos muertos, eh! ¡Subimos, subimos! Me meto botiquí y no muero ¡Ayúdame, ayúdame! Voy, 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 voy ¡Muerto, muerto! ¡Buena! Solo queda uno, no es este equipo, eh Va, lo tenemos, lo tenemos, equipo Ya, recuperada, recuperada, recuperada ¡La mato yo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vámonos! 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 Y el gancho lo llevo de adorno ¡El gancho lo llevo de adorno! Pero bueno, pero que son... ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Esto qué es? ¡Son cinco! ¡Hermanos, son muchos! ¡Pero escúchame, que se están dando un baño ahí! ¿Qué coño es esto? ¡Report, report, report, report! ¿Están haciendo team o qué? ¡Los he entretenido, eh! No, pero qué cojones Ha salido 200 Ha salido 200, tío ¡Están intentando revivir a uno! ¿Lo que acabo de ver? ¿Qué cojones era eso? ¡Revive, revive Auron! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Ven aquí, Auron! Uno está en blanco, eh El que tienes enfrente imantado está en blanco Perdón, perdón Están cuidando de arriba, eh Ahí Noni, baja ahí, cúrame Voy, 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 voy Por favor, señor, eh Por favor, por favor Ah, no, pero por ahí no es Por ahí no es No, ya he muerto, ya he muerto Ah Verdad Voy a por tu tarjeta ¿Quieres que diga, por favor? Muerto ese, eh Rebatadlo, que quiero coger cura ¡Está lutando contra otro! Pero escúchame, que hay cinco más allí ¿Qué coño es esta partida, tío? No sé, tío, más rara Eso es un bot De hecho, parece de Grefg ese bot Parecía skin de Grefg desde lejos Podríamos ir, eh Son débiles Pero pide que tarjeta primero Lo pido, yo, lo pido, yo Joder Me acerco Que tengo ocho balas, tío Es que es más feo este chaval Tú te quedes feo, gilipollas Tengo ocho putas balas, tío Son tres La zona, la zona Mercedes, Mercedes Tengo miedo Mercedes que hagan el costo Vale Let's go Te van a matar, Noni Detrás, detrás, Noni, detrás Detrás, Noni Tengo ocho balas No puedo ayudar mucho Vamos, vamos Si me das balas, puedo ¿De qué quieres? De rifle normal ¿Dónde han caído? Están dentro del coche, gilipollas ¡Ay, estoy con el enemigo! ¡Me voy con él! ¡No llego con el otro! ¡Esto no es mi concia, Auron! He pillado, he pillado la tarjeta de Dani ¡He pillado con el otro! Que te rematen, que te rematen y la pillo ¡Pillo tu tarjeta! Están Noni viendo, eh, creo Dios mío ¡Ay, la tarjeta! ¡Y lo atropella, tío! ¡Y lo atropella, tío! ¡Dónde lo más lejos que puedas! ¡Huye, huye, huye! He pillado dos tarjetas en el coche, tú ¡Hostia, tío! Aquí hay peña, eh No voy a reanimarlo, aquí Vete más lejos, vete más lejos, tío El otro Poneme una, poneme a algún sitio A ver Aquí hay uno, no han cogido ni el... Ahí, ahí, ahí está el limpio Ni el amuleto ni nada, eh Aquí no hay amuleto ¿No? ¿Y que se ve ahí, el icono ese? Ese es que hay como un bunker secreto Con algunas armas Vale, mantado, reviva ahí Y cállate, ¿vale? Ahí va Mira, mira Lo que le he dicho Se ha estrellado y todo, tío Del coraje que le ha dado, tío Lo he reanimado Lo voy a ir de una puta vez, tío Madre mía, tío Vaya huevo La próxima vez es más rápido Y súbete al coche más rápido, tío Tío, si no ha pasado tiempo No ha pasado ni dos segundos Vamos Vivo al bunker secreto Volvimos, volvimos Hombre, secreto, secreto no es Es un secreto Tu mirada Y nani ¿Dónde está? Hay que matar a Mr. Beast ¿Es que es verdad? Mr. Beast, llegó tu hora GG, Mr. Beast Están aquí al lado, de hecho, eh No sé dónde voy a hacer esto, tío Oye, Noni Pues no lo sé, pero me ha de falta, eh Noni Nunca has pensado en hablar con Mr. Beast y tal Porque él es una persona que da dinero y tal ¿Sabes? En plan, eh, que hago un vídeo contigo En plan, ja, arreglándole la cara a este chaval o algo así No, no, es que vos sois gilipollas Yo estaba callado, eh A lo mejor si le dicen No, pero es que igual le interesa, ¿sabes? Porque él busca las visitas, ¿sabes? Oye, mira, acá, ¿eh? Acá, morada Bueno, azul ahora mismo Un vídeo arreglándome la cara daría muchas visitas Claro, el antes y el después Yo lo vería ¿Tú lo verías? Yo lo vería Yo lo vería también El título sería De mono a humano De mono a humano, sería así Tío, llamarme mono es duro, eh De feo a ser el más deseado por las nenas ¿Qué te parece de título? Mira, aquí una car azul Lo tengo que consultar con mi novia Vale Primero a ver qué opina ella Yo lo último que quiero son problemas conyugales La zona, la zona, la zona Mi abuela siempre dice que soy el más guapo del pueblo Es verdad Subirse, subirse ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? Noni y su abuela ¿500? Bueno, de 500 personas en el más guapo está bien, Noni Está bien, ¿no? ¿Es ciega? No Vale ¿Tiene un ojo blanco, Noni? Pues tiene un poco blanco en el ojo, claro Como todo Pues eso, o es leche o es catarata ¡No! ¡Que te hablan de mi abuela! Amigos, ¿cómo se llama la... Esta que ve el futuro como Nostradamus Y es una vieja? ¿Cómo se llama? ¡Oh, qué grito! ¿Cómo no voy a gritar? Ay, de verdad Hoy hemos perdido a alguien, eh Y a mí Vale, mejorad las armas Vamos al búnker Vamos Si es que yo tengo armas ¿Cómo voy a mejorar? Pero coño, yo he marcado bastante cosas Tu abuela, por casualidad, no se llamará Babayaga, ¿no? O sea, ¿cómo que eso? Es una vidente que es ciega y tal Y ve el futuro O sea ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Vale Y dices la verdad Vale, vale, digo No, por curiosidad, ¿sabes? Es por descartar Abuelas ¿Sabes? Ya Está de juego como gilipollas Vale, mira, acaba de aparecer la isla Bababanga, creo que es Están Nostradamus y Bababanga ¿Y cómo has dicho tú el nombre? Babayaga o algo así Babayaga La llaga, ¿sabes? La llaguitas Bien, tres, creo, ¿no? Vale, se escucha Mira, se escucha el tiro ahí Aquí Está en esa montaña Vale La torbeta esta me toca los huevos, ¿eh? ¿Alguien tiene balas de fusil? ¿Qué voy a tener? ¿Aquí, Peña? No, estoy jodidísimo tú ¿Qué voy a tener? ¿Hay ahí? ¿Sabe la colina? ¿Será? Vale, está en la isla, ¿eh? ¡Hostia! En la isla, en la isla Bajar, bajar Vale, mira la isla ¿Cuánta gente hay? Vale ¡Viene gente por ahí, por ahí, por ahí! ¿Dónde? He marcado de color lila Estamos rodeados ahora, tú ¡Son 500! Le caemos, le caemos Con lo que llevo No prometo éxito, ¿eh? Venirse, venirse Prometo esfuerzo, no éxito Ahí está, ahí está Vale, le he dado cero tiros Espero que os guste Vale, ahí le he dado ¡Venga, imantado! No, tío, me han matado estando en el coche, tío Es que ya tengo para la suerte Yo también, me cago en la hostia Venga, me han cansado, tío Vaya, timo Venga, ¿qué se le ocurre ir con? ¿Vamos? Venga, imantado Solo quedamos tú y yo No, encima Me cago en la... ¡Vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Vota, volta, volta! ¡Dale! ¡Pasa por mi tarjeta! Imposible ¡Vamos a intentar coger un coche nuevo! ¡Aquí hay un tío! ¡Aquí hay un tío enfrente! ¡Este cuidado! ¡Madre mía, cuáles de gente han caído, tío! ¡Pero qué está pasando, tío! ¡Cogemos este coche! ¡Cogemos este coche! ¡Baja, baja, baja! ¡Dios! ¡Alcantarilla, alcantarilla! Me he quedado en la puerta de la alcantarilla, tío No me lo creo Pero cuánta gente hay, tío No sé qué está pasando en estas partidas ¿Cuánta gente hay, bro? Y encima no es una tortuga ninja, tío Es que... No me lo creo, tío La de esta partida... ¿Qué ha sido, tío? ¡Joder! ¡Tengo que cambiarme de coche ahora! ¡Estás leyando la mierda, tú! Mira, hay otro delante, ¿lo ves? Sí, la zona... ¡Bua! Ni una tarjeta tiene mandado... Sí, sí, voy a cogerlo, voy a cogerlo, tranqui Pero pilla el coche rojo ¡Hombre! ¡Eso! La de al coche y yo está fuera de zona, ¿eh? ¡Guay, y le disparan! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Oh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Hala, eh! ¡Me ha pinchado la rueda, tú! ¡Me ha pinchado tu coche, tu coche ahí! Pues nada... Nada, este tío es alfa y sniper, tú ¡Se la pela! ¡Oye! ¡Quimantado! ¡Dime! Si ganas esto, Auron te da 500 suscripciones ¿Eso es verdad, Auron? A ver... Es que es muy duro No hay plata, en verdad ¡No, pero! ¡Ahí la tortuga ninja! ¡Ahí la tortuga ninja! ¡Ese es el que me ha matado! Tortuga ninja ¡Buah! Y ahora la de este me mato ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡Pero es que es increíble! Parece un mapa personalizado esto ¡Buah! Es que no puedo controlar el poste, hermano ¡Métete en la estación! ¡Penina, penina! ¡No, no, no, no! Buen, buen gancho ahí, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, se lo puede reanimar a Auron, sí No, pero ahí en medio No, no No, no, no será capaz, ¿no? No, no Y nos metemos en la alcantarilla, tío Tienes uno enfrente Míralo ¡Uy! ¡Upa! Se lo van a chingar de una manera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esa era fácil, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Bye, bye, Auron! Pero que se le ha cimantado el solo, ¿eh? No, no Hay aquí, eh, de esto Voy a intentar ir rápido ¡Uy, hay un coche, ¿no? Escucho coche ¡Uy! ¡Uy! ¡Bienvenido a la cima! Le he dicho hola al tío Pero este de qué vale Me he visto la skin de este calvo, tío El de rock, ¿no? El puto de rock Tía, no me gusta, eh No me gusta mucho esta skin, tío Como a pasar desapercibido Con esas alas, ¿no? Ya, ya es No, esa es la mochila Después de cambiársela Ah, vale, vale, vale ¿Qué has comido hoy? Dime que no has comido otra vez Espaguetis integrales, eh No, 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 no Hoy he tocado carne Ah, vale, vale Proteína pura para los músculos Matando animales, ¿no? Así eres Perfecto Ese animal ha sufrido Y te la pela Matando animales, ¿no? Perfecto, venga Seguimos Pero no sufren, ¿no? No, no El animal sonríe, claro Claro, te dice Mátame, por favor Mátame, mátame No te jode Quiero alimentar Noni Sí, por sí, sí Hijo de puta Pero que no sufren Tipo, no lo saben, ¿no? Que no lo saben Que no lo saben Hombre, de repente De repente no, ¿sabes? Eh, eh Imantado Me cago en toda la puta Eh, bueno Ya sabes de quién Vamos a respetar un poco De la madre de Noni, ¿no? Ni de la madre que me parió Ni un armatongo Si es real Tatúate mi nombre Juego la cancioncita, tío Cállate ya, tío Qué puto asco, tío Con esa puta canción Tatuajes y relojes Tatuajes y relojes El botardo del siglo, este Este sí Franco Morado, ¿qué? Yo tengo ni arma, tío Que tengas tú eso Es una falta de respeto Noni, ¿cómo que Franco? Ayuda, ayuda Tranquilos, son vos Lo tengo controlado Esto ya me parece ya, vamos Loquísimo Mencionando ya a Franco Esto ya es Noni, te pido que pares, eh Nah, en fin La verdad, ya Ya, pa' qué más Tengo mini, ¿quién quiere? Yo también tengo uno ¿Quién quiere minis? No, a ti no te doy Porque es innecesario Lo vas a perder Toma, auro Espera, es que estoy aquí Toma, pa' ti Mira, una de medio Tío, toma ¿Dónde están los minis? Ah, mira, mira Pues sí Si es real Tatúate mi nombre Pues la canción, tío Cáete ya, tío Inmantado, tío De verdad Para, para, tío No sé ni qué pollas es Pero da asco, tío Para, para Madre mía, chaval No sé ni de quién es, la verdad Pero me mola No, ni ganas Yo la he escuchado mucho en TikTok, tío No para salirme los tres Me da mucho asco, tío Me da mucho asco la canción A ver, sobre todo si la canta imantado Igual si la escucho desde otro punto de vista Igual hasta está bien, pero Coño, pero tengo una voz Tengo una voz Bastante bonita Sí, muy bonita Sí, pues a tu madre le encanta cuando le susurra al oído No, no, no Pero hombre, porque ya me ha tocado los huevos Diciendo que mi voz es una mierda ¿Y tú qué? ¿Tú siempre dices que mi voz es una mierda? Porque la tuya es una realidad Es un puro fact No, no es una mierda Es diferente Es un facto A ver, la voz de Noni Es como de señor divorciado Cuidado Y Cuidado lo que decís con mi voz Que pierdo Divorciado y con canta Y la de imantado Tienes voz Mira, te lo voy a decir así de claro De frutera De frutera O sea, te lo voy a decir así De frutera Sí, de persona que trabaja en mercado Bueno, mejor Champiñones, champiñones No tengo de oferta Champiñones, champiñones Mejor esa voz Que la de un enganchao Un enganchao Eso es lo que eres tú Vamos, Villa Amarillo, amarillo, plátano Amarillo, amarillo, plátano Auron, tú no le cojas a nadie Eres tonto Solo cabe uno Yo, yo, yo Tengo de todo Señor torrente Yo, yo, yo Tarde Nos toca ir a pata A chote Pero a dónde van Señor torrente Vamos aquí Mira, os esperamos aquí Mira que hay drops y todo, ¿no? Mira Lo atropello Pues no Es invisible Si es real Tatúate mi nombre Me voy a tatuar tu nombre, tío Que no me tatúo tu puto nombre, tío Mira, tu arte imantado o Álvaro Tiene Espera, esta vende droga ¿Qué vende? Ah, esta vende mierda, tío ¿Y no la puedo contratar? Para que nos ayude Con esta batalla Que no le contraten, ¿no? Ni que le paga 5 dólares Y abusa de esa persona No, no, eso es verdad Tiene pinta de pagar mal Sí, que pagas mal, tío ¿Yo? ¿Cómo que? ¿A quién pago mal? Bueno, a quien sea Para que tengas que pagarle En ese momento, ¿sabes? Yo pago muy bien, ¿vale? No tanto como todo, Jocky Que eso prácticamente Es una estafa piramidal Pero O sea, con serio No, no, no Esto es muy fuerte Acabas de llamar a Jocky Puto estafador Una carache ahí, ¿eh? Una carache morado Porque le pagas por 4 cortes Y 2 zumbos Lo veo generoso Hola, hola Estoy desprestigiendo El trabajo de Jocky No, no Es que es un mal amigo Es un mal amigo No, si lo has dicho Lo has dicho Tiro, tiro Vamos para allá La mentada que le ha metido El pobre Jocky Que está tranquilo No tiene culpa de nada No tiene culpa de nada, tío Es verdad Al final Sí será una mala persona De verdad Por fin se da cuenta Después de varias veces Decírselo Sí, es real A un pibe que hay ahí Por aquí debe haber gente En el tejado No, aquí hay dos Dos squads, ¿eh? Tened cuidado Ah, vale ¡Hostia! Ya los veo, ya Creo que viene alguien Pero Escucho cosas por todas partes Tengo miedo Tengo miedo Y caca Ahí también hay gente Está va, Noni ¿Qué va? Está va Noni, Noni, Noni ¿Uno muerto? Espera, voy Por la espalda Por la espalda Por la espalda Vale, están por aquí Voy a morir Pero me la juego Eh, vale Me ha matado Peter Griffin Gracias Tapamos, tapamos Vale Vale, a ver Espérate, espérate Esto hay que pensarlo bien Porque estamos pillando Por todos lados, ¿eh? En públicas Ese sitio no puede ser Porque no había tapado Joder De verdad Ah, que no habías tapado antes Eres un desnutrío Ah, vale, vale Pues Vamos aquí ¡Tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están dando en el pus pus! Pero cuánta gente hay Madre mía ¡Andy One Flex! ¡Mami! ¡Oh, tío! ¡Vente, espérate, vente! ¡Aquí, aquí arriba! ¡Armplate! ¡Armplate! Noni ¿Se puede callar? Déjame entrar Por detrás Por toda la... ¡Oh, hombre! ¡Ven aquí! ¡Qué bon! Madre mía Madre mía Toma, toma No, tú Cinco escopetas Llevo A ver Espera ¡Malagueado! ¡Malagueado! ¡A tomar por culo! ¡Esto aquí! ¡A tomar por culo! ¡Coña! ¡A tomar por culo! ¡Hostia! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡La mata! Arriba también, tío Arriba, arriba Ahí otro ¿Dónde está este gilipollas? Ha subido al tejado Ahí está, ahí lo tiene El tejado ¡¿Cómo me vas a matar?! ¡Muito! ¿Luteo? Sí, lutea y luego revive ¡Gilipollas! ¡Hay lapa! ¡Hay lapa! ¿Luteo? Como que Noni tiene un problema Con África Tiene un problema conmigo Así que apunta a mí Dispara No puedo pillarlo Soy peligroso Me ha escrito Una donación Una tal África Que si tienes algún problema Con ella Ya, pero si le faltas Es normal Se tiene que defender, ¿no? Pero si no la conozco ¿Cómo voy a faltar A alguien que no conozco? Noni De verdad, tío Pide perdón Y ya está, hermano Exacto O sea Tardas menos diciendo Mira, perdón África ¿Sabes? Y ya está Pero perdón África ¿Por qué? Que yo no he hecho nada Por la faltada Que le has metido a la chica, tío Pero si no se quiere Es la chica Ah, encima haces Que no es nadie, ¿no? No, la trata como una loca Que es un oname, ¿no? Encima Ok, ok Ya veo de qué palo vas La trata como una loca Este es otro hombretón Que se cree poderoso Sí Bueno, en fin ¿Cómo? Sí, que eres un gallito Eres un gallito ¿Hay otra persona? ¿Hay otro pibe? Joder, tío La paciencia Hay vendas para Yo ¿Hay sitio para comprar? Creo que sí, ¿no? Por aquí Sí ¿Aquí? ¿Hay alguien ahí? Sí, ya está muerto Aquí sí Ah, no Esto es Tablón de contratos, tío Me cago en la puta No hay tienda, tío No hay otro más Hay otro más No hay otro más Sí, sí Hay otro más Sí, sí Es como una ¿Aquí, aquí, aquí? Aquí está la tienda, ¿verdad? Aquí ¿Dentro, mi cuchi cuchi? No, no Por ahí, fuera Por aquí Vale Toma Te cura Ah, no lo sabía Oh, oh, oh Es que me ha tirado Voy ¿Se ha pirao? ¿Voy a pillar uno? Sí, se ha tirado No sé cómo, pero Se ha pirao No sé cómo Mierda, pero ha salido corriendo Tío ¿Y tanto que te gusta África ¿Por qué no vas, Noni? Eh, no quiero Ah, no quieres ir a África Ahora no Ahora no Ahora, si yo te digo yo, por ejemplo México Ahí sí, ¿no? Ahora mismo tampoco No me apetece viajar Ah, tampoco Ah, tampoco Perfecto, perfecto ¿Ellos cuando he dicho eso? ¿Hay alguien volando? No me apetece viajar Imposible Si le doy 25.000 subs Uno volando ahí Va por ahí ¿Hay uno aquí? Lo veo Huele, huele Vale, perfecto Hijo de puta Con los saltos esos de mierda Se la ha comido y se ha pirao Está detrás de esa roca Tocado, tocado, Noni, tocado Me cago a la puta 23 ¡Esa le huevo! Que eres un mierda toda tu vida Lo vas a hacer ¡Yo gané los saltos! Vamos, vamos, vamos Está haciendo de vida Está bien Vale, bien Bien Eh, 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 eh Míralo Míralo que te hace los saltos games Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde está? No lo sé ¿Detrás de las tiendas de campaña? Toma, Noni No lo veo Hay un... Hay un... No, no, no Detrás, detrás, detrás ¿De dónde venimos? Tranquilo Me los cargo y me los aniquilo Está aquí Vale 100% Tengo el níper, eh 100% Si se asoma, lo envío con San Pedro Míralo, lo veo ¡Ay! Asómate otra vez No, no, ya no tiene huevos, ¿no? ¿Asoma? No, yo he metido... Fallo épico, eh Mira, voy volando, tío Me la pela Está ahí a la derecha Va por ti, Noni ¡A por ellos! Vale, está aquí abajo ¡Hala! ¡Chuparla! Va por ti, Noni Estoy vivo Ya, pero te la dedico, coño Eso es algo bonito Ah Vale, gracias De nada Es que... No aprecia, no aprecia, no aprecia Déjalo, déjalo No, no, se la hace la... Le da igual todo el día Ni a los seguidores mexicanos Ni a los africanos Es que se la suda Ya Tío, no tengo seguidores africanos No creo Ha dicho Ni tengo... Eh, dice Ni tengo ni quiero Ni tengo ni quiero ¿A qué le tienen miedo? ¿A señor Bayo? Infame No, que la gente se mire el BOD Ni... Ni tengo ni quiero ¿Qué? Subirse Subirse todos me da, Noni Aquí racistas no entran No, racistas ¿Cómo que no entro? ¡Cripollas! ¡Déjame entrar! ¡Que no, que no! Entro No No, no ¡Mierda! Joder Aquí hay... Me dice uno ¿Qué es eso de Noni Diciendo que México y África Es lo mismo? ¿En qué sentido Y por qué viene? ¿A qué le tiene miedo? Infame Que asco compartir Es que no caguen Como Noni, tío Noni, tienes que abrir No sé Vivimos ya 2023, tío 2024 ya prácticamente En tres días Es que la racistada Que te están metiendo últimamente Es de libro, eh No, pero No sé si quiere que me banen O algo así Creo que me tiene manía Este te quiere joder el contrato Te quiere joder el contrato No, si el contrato también lo jodo yo No cumpliendo las horas No te preocupes O sea Mi propio contrato lo saboteo yo No te preocupes Aquí hay mucha people, eh Vale Vale Yo aparcaría ya Vamos a rodear esto Si no, por ahí está bien, yo creo ¡Aparca! A ver... Ah, mira, están ahí Ahí, ahí Infame ¿Le vamos? Infame ARP ¿Dónde estás? Yo había escuchado una aquí o algo Yo no, eh Yo no Humada de porros Están yendo, de hecho Están yendo Mierda Mira el círculo, ¿lo ves? Está aquí De nuevo Pero nadie dice ¡Huere, huere! Por allí, por allí Tiene que ser ¿Y por ahí venimos? Joder, eso es el tren Venese aquí Oye, ¿y las alcantarillas? ¿Qué? ¿O esto? ¿O esto de qué? ¿A dónde sales? A la otra esquina del mapa Vaya puta gilipollez esto, tío Tiene que estar para la derecha, creo Un momento, un momento ¡Esperadme! Llegando Sube Ya Es ya No, no Ya es ya De ya Venga Vale Vamos a rodear esto Mejor Bonito día, ¿verdad? Ahí a la izquierda Puede ir a ver gente, creo, ¿no? ¿No ha sido un bonito día? Bueno Puede estar mejor Ah Siempre podría estar mejor o peor Lo de que los tacos ¿Es un plato de mierda, Noni? ¿Cómo? ¿Qué es? ¡Pedienta! ¡Yo no he hecho eso! ¡Milipollas! ¿Noni? No, yo estoy leyendo Madre mía, Noni Tío, madre mía, Noni Me estoy leyendo Que hay muchos tontos de internet Y me van a apurar Alas, llevando los tontos encima No, no He dicho que hay muchos tontos en general Y se lo van a creer Entramos Entramos al búnker Venga ¿Pero tienes el medallón? No, no Están abiertos, ¿no? Para mejorar las armas Mira, está ahí Ah, sí, sí Vale, Noni, tío Qué decepción, ¿sabes? Hay gente, hay gente cerca Hay gente cerca, ¿eh? ¿Sí? Que vengan aquí, que vengan Tú, ¿qué te estás creciendo Tu puto muñeco? ¿Qué? ¿Qué están campeando? No, es que se están yendo, tío Aquí, aquí, gente No, es un boss Ah, no es un boss, tío Joder Ay, Dios mío ¿Eh? Sí, sí Imantado, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí Te quita He leído rumores ¿De qué? ¿Es cierto que tú vas a rolear De la mujer fallecida de Conway? A ver, no sé cómo han llegado los oídos O sea, yo, es que son rumores Por eso prefiero decírtelo directamente ¿Es cierto eso? ¿Que vas a interpretar ese papel? A ver No sé si Raymond se fadará Pero sí Voy a rolear de Emilia Es mujer de Conway Entiendo Es mujer de Conway ¿Y de qué tratará más? ¿Nos puedes adelantar algo? Así, con un poquito en exclusiva y tal A ver A ver, puedo contar algo ¿Sabes? Un pequeño adelanto Un algo, ¿sabes? Como un teaser, sí O sea, un pequeño teaser Estoy viendo gente He tocado uno Me han reventado la cara Ayuda ¿Pero dónde? Dentro de la casa Ayúdame Vale, vale, vale Muerto, muerto He estado a 30 de vida Queda uno más, ¿eh? Queda uno más El John Wick La robada que me has pegado, ¿no? Está ahí, está ahí Madre mía, aquí he dejado uno Vamos Esto es un bot ¿Qué coño? No, no, a mí me has metido una Que no es un bot Ah, no, era un bot Vale, tengo uno aquí Auro, ayuda Lo tengo aquí, lo tengo aquí ¿Dónde estás, hijo de puta? Fue divantado Arriba Noni, ayuda Que Noni está looteando, hijo de puta Pues claro ¿Qué voy a hacer si no, gilipollas? Vamos a matar Eso lo hago Todo tiene Hijo de puta Campero de mierda ¡Muere! Noni, ven, ven Noni, me muero Noi, que tengo un tío aquí Voy, voy, gilipollas Espera, que tengo un tío No, 16 15 de vida, ¿eh? Voy, voy, voy Mi cuchi cuchi Está en la ventana No llevaba nada más, ¿no? ¡Hostia! Como que oye un medallón ¿Tenéis cura? Sí Eh, sí, toma Espera, yo tengo un medallón Yo tengo un medallón Toma No, que le ha caído al campero Son botardos, tío Son botardos Bueno, yo he metido uno No, el que he matado yo no es botardo, ¿eh? Llevaba medallón y todo O sea, ya te digo yo Botardo no era Son muy malos, tío No disparan bien Ya te digo yo a ti que no, ¿vale? Ya te digo yo a ti que no Bueno, ¿qué ibas a decir? Eh... Bueno, nuestra separación de Conway con Emilia Eh... sucedió Porque... Volkov Iba detrás mía Entiendo Y Conway era muy celoso Muy tóxico Me miraba el WhatsApp Cada dos por tres Eh... Me miraba... Bueno, la foto La galería... Todo, 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 todo Era una locura Sí Entonces, pues, nosotros tuvimos un hijo Sí Que era Federico García Lorca Y nada, pues... Nos dejó abandonados Y se fue a la ciudad de... De Los Santos Entiendo Entiendo Vale, vale, vale Oye, pues es un gran adelanto, la verdad Dan ganas de verlo Sí Luego conocí a un tío que jugó conmigo Muchísimo Sí Y bueno O sea, que jugó contigo en plan mal Con tus sentimientos Sí Ya va, Gustavo Ah ¿Sabes quién es? Ni puta idea, ¿no? Aparece algo, ahora supongo Un puto Lubina ¿Cómo que Lubina? Un Lubina No, no, es un gran lore La verdad es que la temporada promete Muy bien Eh, vienen la gente de la isla, eh Caen aquí ¿Dónde estás? Estoy solo Nos juntamos, nos juntamos a la casa Nos juntamos a la casa ¿Dónde está lo de la bóveda? Al otro lado ¿Al otro lado? En plan ¿Para dónde estás tú? ¿Para dónde está Noni? Perdón Ah, va, va Nos quedamos en la casa, eh Chupadme, tío Aquí Tío, pero no seas ratas Ratones Pero si tú eres la más rata Eres una aspiradora Yo voy a protegeros Ya tengo buen loot ¿Por qué he matado? Yo no tengo franco, tío Es la puta mierda Yo tengo franco Suéltalo ya Que en tus manos es una mierda Yo voy bien No voy a tocar Nada Tío, tío, son muchas palas Seguro que tengo un franco morado Eh, Mercedes y vámonos Let's go Monten La zona Aquí, aquí Aquí, aquí Vamos Ah Así que Dispara Pero puedo meterme Ahora Bueno, tú sabes por qué Pero tira por la derecha Pedazo de caca A tu farda Tú sabes por qué Rebón va a abrir Otra vez Pain, ¿no? ¿Por? Porque dice que está Mal de pasta Y quiere cobrarle la gente VIP para coches y eso No jodas ¿Quieres meter la rascada, tío? Sí ¿Rascada rumana? Sí, sí En plan de Te meto aquí un lambo No sé qué Y va con las bandas también y todo Joder, tío Qué cabrón ¿Y la white lead cuánto vale? La white lead son 5 pavos Recuperarla ¿Recojo? Espérate que me pongo a tope de escudo Claro, claro, claro ¿Alguien quiere? No, bien Son 10 Yo quiero esto también Eh Ok Gracias No lo quiero No hay gasolina en el coche Tranquilo Está todo controlado Sé cuántos kilómetros hay que hacer Con la autonomía que tenemos Perfecto Este coche consume 8.5 Por lo tanto son 15 kilómetros Perfecto Mira, aquí puedes conectar un bot, ¿no? Ah, no Es ese Suelta arco Pues llamo a arco Todo el mundo ¿Arco? ¿Hay arco? Ese vende arco ¿Arco? Arco no, el gancho ese de mierda Ah, yo ya lo tengo, tío Tronco Lo puedes contratar también, ¿eh? Contrátalo Contrátalo que nos proteja ¿Qué tengo que hacer, acho, che? Ya está, ahí lo tienes, ahí arriba Aquí Así que di, di, para Apúntame Ya está contratado Ya viene con nosotros a laburar Ué, tengo un gancho Es cierto, Noni Que tú vas a gestionar La serie ¿Qué serie? De la que estábamos hablando ¿De Spine RP? Sí, tú lo gestionas En las sombras Yo no tengo nada que ver Con la gestión De Spine RP Como que no Pero si estás como admin, de hecho Pero si estás en el Discord Si yo te he visto Que pone ahí admin Bro, a ver No, no, no Tengo otra una De Spine RP No, ni Todo el mundo Sabemos aquí Que en tu biografía Antes de jugar con nosotros Ponía amo a Horacio Y a Volkov Eso es verdad Algo que decir Con una foto perfil De Volkov bailando ¿Algo que decir? Eh, zona, zona Yo sí que tengo que decir Ya fuimos No, mierda, me salió ¿El bot? ¿Viene en coche? ¿Viene caminando? No, ese es de las puertas Pero Mira, mira Rompe la pared y todo Ok No va No hay gasolina ¡Corran! Madre mía Tenemos aquí Eh, eh Mira, mira Es que es tirolina De puta madre Tío Ya verás como me van a matar De un nipazo Pero eso es una mierda De tirolina ¿Como que una mierda? Te lleva el destino Gilipollas ¿Y la gente? Mira Ya estamos Hostia Aquí debe haber Yo aquí me quedo en esta piedra Tengo miedo ¿Dónde están? No lo sé Pero tengo miedo Hay tres círculos Mira, hay tres círculos Están todos juntos, tío Ah, mira, le tira mierda y todo Ah, ¿cómo ha venido? A ver Si que ha venido rápido el bot ¿No? Se tepea, se tepea Ah, se tepea La hija puta Bueno Claro, claro Cuando te alejas Se tepea Me van a matar Ya verás Por vuestra Me debo esas casas Yo intentaría entre esas casas Venga, vamos a meternos dentro Vale, voy ¿He escuchado algo? Cuidado No sé yo Hola No, no parece que hay nadie, ¿no? Hay nadie Uy, la zona Tío, la gente está súper escondida Eh, la zona otra vez, amigos Eh, ¿vamos? Venga, vamos Porque esto si nos pilla Ya nos hace pupa, eh Estaría puta ya, eh Lo que daría yo Eh, ahí hay un fuerte, eh Da miedo eso, eh A ver Vale, veo gente Mira gente En el fuerte Tengo un francos y mira Hostia, hay uno Uy, uy, uy Toma, 116 a uno Lo que daría yo Es que no tengo Mira, tío A uno le hice pupa En el anus Mira, mira, mira aquí Y alma por ahí, guapa Me ha molado la cabeza Yo quedaría yo Asoma, perro, asoma Lo de la caída de balas No lo veo, eh Así es el juego, ¿no? Ajá Ay, casi me lo vuelo Eh, por la espalda, por la espalda 116, uno Otra vez ¡Por la espalda, por la espalda, por la espalda! ¡Por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda! ¿Pero dónde? ¿Por dónde estás tú? ¿No? No sé Mmm, no, de esta De esta mismo, de la piedra Yo creo que no, yo creo que te ha fumado un porro, eh No, 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 es que me han dado Me han dado por la espalda Sí, sí, aquí, aquí, aquí Marca azul El duro se va corriendo Cuidao Vale, está en la roca Hostia, no está ahí Pero qué puta arma es esta, tío Estamos joyísimos, tío Oh, hay que subir, eh ¿Muerto? El de la roca Cuidao Cuidao los de arriba ahora, eh ¡Tu puta madre! Cuidao No me lo puedo creer No puedo subir Abro un coñito de fresa ¿Te ha quedado ahí abajo? No me jodas, eh No, 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 me curo, me curo No pasa nada, estoy bien Toma, toma, tengo un botiquín Tengo, tengo, tengo Ya está, está, solucionado Marca azul, marca azul Ay, 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 cómo me den a mí Solucionado No asomei, no asomei, eh No asomei, estamos de ventaja, eh Me revientan, me revientan Intentan asomar Me he asomado y me han hecho piupa Aguantad, aguantad Qué puta Van, quita el árbol, eh Los árboles, tío Uy, 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 uy 110 a una Madre mía Me acaban de reventar el ano Y me han sentado, tío ¿Esto qué significa? Ay, la zona, tío, la zona Buah, se acabó la partida La puta zona y la puta guerra, tío ¡Dios! Uno muerto El de arriba No, yo estoy reventado, tío De verdad, es que Uy, qué asco ¿Por qué no entramos ni en zona? Vamos, bien, bien Os lo hacéis, os lo hacéis Confío en vosotros Otro muerto ¡Ven, en zona! Toma huevo A puta que me parió ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo el... ¡Vamos! 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 Pensaba que estaba perdida, eh La partida Esta me la hice, eh Esta me la hice un poco al final, eh ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Me merezco una meada! ¡Va por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.